negándose a todo, ¿no? Es importante para la adquisición de su independencia. Esto de la adquisición de la independencia se refiere a que los niños ya se van desprendiendo de la madre, pero van retornando inmediatamente, ¿no? Uno explora el entorno y posteriormente regresa a donde la madre, porque si no está la madre, entonces habría ansiedad de separación. Iremos a la próxima diapositiva. La identidad sexual también es un dato muy importante, porque aquí en la identidad sexual, digamos, es la convicción inquebrantable de ser hombre o mujer, ¿no? Y esto ya se manifiesta a los... ...a los 24 a 30 meses, ¿no? Aquí ya existen serias diferencias, no solamente por el desarrollo biológico que tiene el niño o la niña, sino porque sus padres ya van induciéndolos, ¿no? A un comportamiento tanto masculino como femenino, ¿no? A los varoncitos se les viste como varoncitos, se les recorta el pelo, y a las mujercitas se les hace crecer el pelo y les ponen toda la indumentaria que es apropiado para las niñas, ¿no? La mayor parte de la identidad sexual es congénita y que el tipo de educación no afecta a la propensión genética, ¿no? O sea, genéticamente nosotros estamos diseñados, estamos hablando de niños normales. Genéticamente estamos diseñados para ser hombre o para ser mujeres, ¿no? Entonces hay una... Además, cromosómicamente los hombres tienen dos cromosomas X y Y, en cambio las mujeres tienen un cromosoma X y dos cromosomas X. Entonces, ahí con todas las características genéticas, ¿no? Entonces, la mayor parte de la identidad sexual es congénita, o sea, que genéticamente ya están diseñados para un desarrollo de acuerdo a sus características sexuales. Entonces, el rol sexual es la conducta que la sociedad considera apropiada para uno y otro sexo, ¿no? Entonces, el rol sexual no está en el entorno social. El rol sexual es aquel que nosotros... Es aquel rol en el que nosotros nos cometemos debido a que la sociedad nos condiciona para esto, ¿no? Es entonces la conducta que la sociedad considera apropiada, ¿no? Entonces, este rol nos da también ese comportamiento característico tanto para varóncitos como para las mujercitas. Además, a los dos años también ya viene el control de esfínteres. A los dos años y medio ya los niños pueden, deben controlar esfínteres. Aquellos niños que no están controlando esfínteres y tienen una hemuresis, pues la hemuresis es la dificultad para controlar el esfínter vesical, están haciendo entonces un retraso psicomotor o de repente están sufriendo algún tipo de trastornos cuyo síntoma principal es la incontinencia urinaria, sobre todo por la noche. Las misiones nocturnas en los niños acaban a los cuatro años y el sueño de los niños por lo menos deben durar doce horas, ¿no? Hasta los cuatro años, digamos así, alargando un poco el tiempo, se podría considerar casi como normal que los niños puedan hacer pis por la noche, ¿no? Pero la gran mayoría de los niños entre los dos y los dos años ya pueden controlar el esfínteres, ya comunican a sus madres para eliminar la orina. Vamos a la próxima. Otro periodo importante es el periodo preescolar. Y el periodo preescolar va desde los dos años y medio hasta los seis años. En este periodo preescolar, antes de la escuela, hay un crecimiento físico y emocional importante, ¿no? Depende, el crecimiento físico depende del estado nutricional también del niño. Un niño desnutrido, obviamente, que va a tener también dificultades en su crecimiento y en su desarrollo, ¿no? En nosotros, hasta hace algún tiempo atrás, la estatura de las personas era muy disminuida. Éramos en relación a otras personas de otros países, éramos los más bajitos, ¿no? Debido a que nuestro estado nutritivo no era, pues, el adecuado, porque antes era nuestra dieta en base solo a la carne. En cambio, ahora han debido darse cuenta que una mayor parte de los jóvenes y adolescentes tienen estatura que sobrepasan los 1,70, ¿no? Inclusive hay algunos que prolongan su estatura debido a que también el estado nutritivo ha cambiado nuestro medio. Ahora se come más carne, ¿no? Proteínas, el pollo tenemos a disposición, el huevo tenemos a disposición, ¿no? Tenemos los enlatados, las carnes de pescado, las sardinas, los pescados que se venden en los mercados. O sea, ahora un poquito se ha equilibrado también nuestra dieta, ¿no? Entonces, este crecimiento físico y emocional es muy importante en la edad preescolar, ¿no? A esta edad los niños ya utilizan las frases, ¿no? Ya pueden responder con frases a las preguntas o intervienen en las conversaciones con sus papás o con sus hermanos, ¿no? Empiezan a pensar simbólicamente, o sea, cuando hablamos de pensar simbólicamente, no hacemos referencia al uso de ciertos símbolos, ¿no? Símbolos que pueden ser copiados también de los padres, de los hermanos, etcétera, ¿no? Hablan simbólicamente. Al inicio expresan emociones complejas como amor, desdicha, celos y envidia son muy importantes y además estos son manifestaciones que también se copian, ¿no? Del entorno, por ejemplo, si viven en un ambiente donde reina mucho el amor, el afecto, obviamente que las manifestaciones emocionales van a ser más de contenido afectivo, ¿no? Pero también pueden, cuando los niños son maltratados o ven maltrato en el ambiente familiar, también pues van a poder expresar sus emociones como, se van a sentir muy desdichados, muy tristes, muy amargados, ¿no? Aquí también vienen los celos, ¿no? Los celos sobre todo de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene el complejo de Edipo también, o sea, los niños se apegan mucho a la madre y las niñas se apegan mucho al padre, ¿no? Entonces, aquí van a expresar celos, celos sobre todo de aquellos progenitores del sexo opuesto y también la envidia, ¿no? Hay peleas entre hermanos debido a que unos reciben más que el otro y los niños en edad preescolar van a tener esta característica dentro de su comportamiento, ¿no? Entre los 3 y los 6 años, los niños son conscientes de su cuerpo, sus genitales, sus diferencias entre sexos. Entre los 3 a 6 años, ya sienten curiosidad por sus órganos reproductores, especialmente por sus genitales externos, ¿no? Y los niños andan haciendo comparaciones con las niñas, ¿cierto? Entonces, a esta edad, entre los 3 a 6 años, ya son conscientes de su cuerpo y se van diferenciando por el crecimiento y desarrollo también de su cuerpo. Hay también rivalidad entre hermanos. Aquí la rivalidad entre hermanos depende de la forma en que se eduque al niño y se agrava por favoritismo, ¿no? Hay una situación que es muy interesante que ocurre en los hogares. Es sobre todo cuando hay hermanos, ¿no? Hay algunos hermanos y nacimientos de otros. Entonces, la mamá trata de prestar más atención al más menudo, al menorcito, y esto va a generar cierto tipo de rivalidad, ¿no? O sea, los papás deberían o deben proporcionar la misma dosis de afecto tanto a los hijos mayores como a los chicos, a los niños menores, sin discriminación, ¿no? Lo que habitualmente no ocurre y esto va a generar envidia, va a generar rivalidad entre hermanos. También en esta edad vienen lo que son los amigos imaginarios, ¿no? Han debido ver algunos niños a esta edad que hablan solos, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que tienen alguien al lado con quien conversar, ¿no? Entonces, esto puede durar hasta los seis años. Los niños a esta edad, inclusive un poquito más, ¿no? Andan conversando solos, distrayéndose solos, y esto puede llamar la atención de las personas adultas debido a que al niño lo ven en una situación extraña y hablando solo. Entonces, no, es parte del desarrollo el hecho de que un niño pueda hablar o jugar solo porque son amigos imaginarios que están solo en la mente del niño y con la que el niño a veces se distrae cuando uno encuentra personas con quien jugar, ¿no? Esto se presenta en niños con coeficiente intelectual superior a la media, ¿no? Los niños inteligentes, los niños con coeficiente intelectual son mucho más imaginativos, ¿no? Más creativos para sus juegos. Por tanto, no se abusen estando solos. Entonces, vamos a la próxima, por favor. Entonces, los amigos imaginarios pueden ser cosas, una muñeca. 50% de los niños entre los 3 y los 10 años tienen amigos imaginarios, ¿no? Bueno, recuerdo que había un niño que lo llevaron al consultorio debido a que la madre que lo observaba llegar de la calle veía que su hijo iba como imitando un juego de básquet, o sea, haciendo como rebotar la pelota y lanzando la bola imaginariamente al alo y saltando. Entonces, le llamó la atención y la madre inmediatamente pensó que su hijo estaba enloqueciendo y lo llevaron a la consulta. No era nada más que esta etapa tan tan importante de la edad preescolar, ¿no? O la edad entre los 3 a los 10 años de edad que se puede ir presentando esta característica, ¿no? Hay otros que hablan solos, o sea, hablan solos y se responden también solos, ¿no? Entonces, son los amigos imaginarios. ¿Para qué sirve el amigo imaginario en el niño? Alivian la soledad y seducen la ansiedad. Esto desaparece a los 12 años y puede alguna vez persistir en la edad adulta. En la edad adulta vienen los monólogos, ¿no? Uno habla solo, se pregunta y se responde también, ¿no? O sea, como que se estuviera preguntando algo y se estuviera respondiendo también el mismo. Puede ser, esto no se trata de locura, pero es parte de la característica de los niños y también que los adultos pueden manifestar este tipo de comportamiento alguna vez. Vamos a la próxima. A los 6 años y la pubertad. A ver, aquí la pubertad, pues ya implica que hay un desarrollo físico en el niño y el de niño va pasando ya a una etapa intermedia donde ya hay un desarrollo de las características sexuales, sobre todo. Aquí hay una capacidad de concentración, ¿no? Y esta está muy bien establecida entre los 9 y los 10 años. O sea, aquí estamos hablando de los niños normales. Esta capacidad de concentración, los niños generalmente lo aprovechan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero existen otros niños a esta misma edad que son sumamente distraídos. No están quietos. En el curso se mueven, caminan. En la clase no prestan atención o de repente dan la impresión de que están prestando atención pero su mente está disparada por otros lados. Cuando le preguntan, ¿qué he dicho? En la luna de Valencia, ¿no? Entonces, este tipo de comportamiento normal, ¿no? Entre los 9 y los 10 años la capacidad de concentración ya está bien establecida. Los chicos aprenden rápidamente porque prestan atención, captan la información y la almacenan en su sistema nervioso. A esta misma edad, ya entre los 6 y la edad de la pubertad que no han pasado menos hasta los 11, 12 años, hay nuevas identificaciones con otros adultos cuando no se pueden identificar con sus padres. O sea, los niños y las niñas tratan siempre de copiar modelos, ¿no? Quienes están más al alcance de todos estos para aportar este tipo de características son los papás, y en algunas ocasiones los hermanos mayores. Entonces, pero generalmente son los papás. Entonces, copian los niños modelos de papá y las niñas modelos de mamá. Pero cuando estos niños no están de acuerdo con este tipo de modelos, entonces, buscan otro tipo de modelos fuera de la casa, ¿no? Esto, se nota esto cuando en el campo, por ejemplo, cuando cuando los papás labran la tierra y las mamás también, pero hay televisión ahí, entonces, van copiando no modelos de la casa, sino más bien de la televisión. y entonces van cambiando sus preferencias inclusive por la vestimenta que tienen. Utilizan otro tipo de trajes, la misma forma de hablar se parece al de las figuras que han servido para que estos niños se identifiquen, hay también un interés por las relaciones extra familiares, aquí ya vienen las relaciones con personas del entorno, sigan en la escuela con los compañeros de curso, con compañeros de otros cursos o del mismo barrio. Vamos a la próxima. En la adolescencia, la adolescencia prácticamente va entre los 12 y los 18 años. Entonces, en la adolescencia hay cambios iniciales más llamativos, estos cambios son físicos, son actitudinales, son conductuales. Ustedes seguramente recién han terminado su adolescencia hace algunos meses atrás. Saben entonces cómo es este periodo de la adolescencia. En la adolescencia, pues, la característica importante es que hay una búsqueda de la independencia y de la identidad. O sea, uno quiere ser uno mismo, quiere tener su propia personalidad, ¿no? Quiere tener algo que le caracterice a él. El pensamiento es más lógico, siempre hay una aplicación lógica para todo lo que piensa. El pensamiento es lógico, es abstracto y además es idealista. A esta edad hay mucha imaginación, muchos deseos, hay muchas ideas, ¿no? a esta edad en esta edad pues, algunos políticos se aprovechan de esta edad y los utilizan para sus fines ideológicos, políticos, etc. En la adolescencia pasa más tiempo fuera del ámbito familiar. Los adolescentes ya tratan de desligarse de estas ataduras que han sido impuestas ya sea por la madre o por el padre para salir a la calle. Entonces ya van buscando personas, amigos, ¿no? con quienes poder conversar de cosas importantes para él y ya van intercambiando también opiniones o van contándose experiencias debido a que para ellos es muy, pero muy importante las relaciones sociales, ¿no? Entonces, el pensamiento de resolución de problemas y comprobación de hipótesis aquí tiene que decir siempre por qué y de dónde ha salido tal problema y cuál sería la posible respuesta a todo esto, ¿no? Ya se van dando explicaciones a todo esto. Hay aparición del razonamiento hipotético del tivo, ¿no? Aquí la mente del adolescente ya elabora hipótesis, o sea, da respuestas de acuerdo a su capacidad mental también y al conocimiento que ha adquirido en el transcurso de su vida. ¿No? Una hipótesis es una respuesta que puede ser verdadera o no, ¿no? Pero que va, digamos, dando una una respuesta a una duda que a la persona le interesa resolver, ¿no? Entonces, hay una aparición de un razonamiento hipotético, hace fábrica hipótesis también sobre cierto tipo de problemas o cierto tipo de situaciones que los mismos adolescentes van creando a lo largo de esta edad, ¿no? Además, construye también teorías para generar soluciones, ¿no? En los chicos, los chicos que tienen problemas de conducta, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo crean estas teorías para generar soluciones? En caso de que los chicos no tienen dinero y tienen además problemas de comportamiento totalmente desadaptados y que transcriben las normas sociales, ¿qué van a hacer? ¿Van a robar? Se construyen entonces teorías para generar sus problemas y ¿cuál va a ser el objetivo de apropiarse de lo ajeno? La falta de recursos económicos, ¿cuál va a ser la solución? Entonces esto ocurre en adolescentes pero que tienen características particulares en su personalidad. Los niños o los adolescentes normales son más creativos en la construcción de sus teorías y además van generando una serie de soluciones que están encuadradas dentro de las normas sociales. Las personas entonces, los adolescentes son muy creativos y de repente hacen, construyen digamos respuesta a sus problemas tratando de no afectar ¿no? al resto de las personas. Vamos al otro. Entonces, también el adolescente debe enfrentar a diversas tareas evolutivas. Aquí, en los adolescentes ya va aumentando también las necesidades y van aumentando las exigencias. en la adolescencia ya se presentan mayores responsabilidades en el colegio. Tienen que estudiar más, tienen que presentar sus trabajos y sus tareas, tienen poco tiempo, tienen que estudiar, tienen que hacer deporte, entonces tienen que enfrentar a diversas tareas evolutivas, o sea, que son propias, digamos, de la edad. La misma presión de grupo hace que los adolescentes participen en actividades sociales o actividades creativas como hacer deporte. Hay preparación también para tener una pareja y vida familiar. Hay carrera económica, valores, sistemas éticos, etc. Esta es la preparación para tener una pareja que es muy importante. Aquí ya se le encienden tanto a varones como a mujeres las lucecitas y les llama la atención personas del sexo opuesto. Y van haciendo sus primeros contactos y algunos en colegios y en adolescentes inclusive ya forman parejas y tratan de mantenerlos de acuerdo siempre al estado de madurez que hayan manifestado a lo largo del tiempo. Generalmente en esto de la relación de pareja los adolescentes son muy inestables y así como consiguen una pareja pueden también terminar la relación para conseguir otra. Aquí predomina la amistad relación con el sexo opuesto. Es para tanto para los varones como para las mujeres citas ya hay digamos una necesidad de contraer algún tipo de relación con personas del sexo opuesto las mujeres con los varones y los varones con las mujeres también forman grupos de pares grupos de niños y de adolescentes para tratar de llevar o encaminar muy bien esta necesidad de socializarse debido a la edad por la que están atravesando. Vamos a la próxima. Hay cambios biológicos en la pubertad que van a gatillar una readecuación psicológica. Hay cambios biológicos en la pubertad que van a gatillar una adecuación psicológica uno es la búsqueda de la identidad. Vamos a la la búsqueda de la identidad es el sentido de continuidad y estabilidad de la persona a lo largo del tiempo que se consolida con la elección vocacional laboral y de pareja. Aquí uno ya en la en la pubertad en la adolescencia ya va delineando digamos su forma de personalidad o sea la personalidad se va a consolidar a los 18 años o sea mientras tanto esta personalidad va a estar en formación ¿no? va a estar construyéndose una característica de ser sentir pensar actual que es esto la búsqueda de su identidad entonces hay una búsqueda en este periodo de tiempo para lograr una estabilidad digamos en su forma de ser sentir pensar actual que es la personalidad además también es en esta edad donde ya hay una elección vocacional ¿no? uno ya se va perfilando porque también ya se acerca la edad de concluir el colegio ya se va ya va eligiendo qué carrera va a ser o qué va a ser después de que de que termine el colegio ¿no? en en el campo muchos de los de los jovencitos terminan el colegio y se van directo al cuartel ¿no? van directo al cuartel en el cuartel muchos de los jovencitos de los adolescentes todavía aprenden una y otra otro oficio para convertirse en mano de obra o sea trabajar en cambio en las en las en las ciudades y en las y en las provincias los adolescentes tienen más acceso a los medios de educación media o superior entonces eligen carreras tanto como técnicos o mano de obra calificada ¿no? algunos ya se ponen a trabajar después de salir del cuartel y en cambio otros prosiguen su entrenamiento para después desempeñarse en una función laboral ¿no? también algunos de estos adolescentes ya van digamos tratando de planificar ¿no? y organizar una familia consiguiendo una pareja para las niñas masculinas y para los varones camininos o sea van en busca de pareja y algunos pues ya hacen pareja ya forman familias a partir de los 20 21 años vamos a la próxima no se logra el síndrome de disfunción de la identidad estudiantes eternos hay cambios constantes de pareja y de actividad este síndrome de disfunción de identidad cuando no está muy claro el 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 desarrollo que es lo que quiere el adolescente entonces esto se presenta mucho en aquellos adolescentes que tienen algún tipo de personalidad caracterizada por la inestabilidad emocional ¿no? estos van a ser no van a querer digamos traspasar las 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 barreras de la adolescencia y y van a tratar de preservar ¿no? su edad aunque esto puede conllevar críticas del entorno ¿no? hay adolescentes que no quieren ser mayores y por tanto se siguen comportando como como adolescentes o se siguen comportando como un niño ¿no? y y algunos también pueden manifestar esto en las relaciones de pareja o sea son chicos totalmente inestables que pueden cambiar parejas una otra y otra vez ¿no? o de repente manifestar algún tipo de 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 hechos que les que les que les perjudique digamos en su avance académico estos desórdenes de personalidad limítrofe se van a asociar a este síndrome las personalidades inestables esta personalidad borderline es la más compleja es la más compleja ¿por qué? porque también la personalidad limítrofe borderline o el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite ¿no? se asocia con este síndrome de disfunción de la identidad o sea este este tipo de personalidad es el más complejo son personas sumamente inestables que pueden cambiar su estado de ánimo de un momento a otro o sus preferencias de un momento a otro vamos a la próxima hay crisis en la adolescencia hay brechas generacionales que son mayores en las sociedades en transformación que en estructuras más tradicionales ¿no? nosotros tenemos hasta hace algún tiempo atrás hemos tenido crisis de la adolescencia y brechas generacionales ¿no? sobre todo cuando las personas adultas con las que vivimos han tratado de mantener cierto tipo de comportamientos del pasado y todos todos ellos nuestros abuelos inclusive nuestros padres no han permitido que nosotros tengamos digamos o 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 en este tipo de comportamiento entonces hay brechas generacionales sobre todo cuando los padres son mayores y los hijos son mucho menores ¿no? El joven mira desde ver a los padres como modelos de identificación a la búsqueda de modelos externos a la familia ¿no? cuando no encuentra una figura de identificación el adolescente en su casa o sea una figura a quien querer parecerse entonces busca afuera no encuentra afuera pues tiene la televisión por eso es que muchos imitan imitan a los artistas de la televisión de la radio ¿por qué? porque se están identificando con ese sujeto en cambio otros utilizan la imagen paterna o materna para copiar este modelo ¿no? la vez pasada yo veía a un niño a un niño plenamente identificado con su con su con su padre ¿no? su padre es ingeniero y por tanto en el día del padre el niño se disfrazó igualito que su papá o sea no quería quitarse el casco estaba con ropa de trabajo igual que su padre y además que cantaba que quería parecerse a su papá ¿no? eso les hicieron en el colegio y cuando yo le pregunté a la mamá sobre esto me dijo que esto había nacido espontáneamente de los niños en la escuela todo el mundo todos los niños en la escuelita querían parecerse o a su papá o a su mamá por tanto se vestían y fueron ¿no? disfrazados a la escuela como como su papá o como como su mamá con la misma implementación ¿no? entonces uno va a ver a los padres como modelos de identificación ¿no? y si no entonces se busca otro fuera del ambiente familiar vamos a la próxima bueno ¿cuáles son las ocho edades del hombre? uno el sexto es la el adulto joven hemos pasado la adolescencia y hemos llegado a la adultez y la adultez viene entre los 20 y los 40 años de edad ¿no? hay algunos jovencitos todavía que en el tercer año de medicina que todavía están como adolescentes pero en su gran mayoría ya son adultos jóvenes ¿no? es porque están entre los 20 y los 40 años vamos a la próxima los adultos jóvenes ya tienen mayor capacidad física han desarrollado plenamente su aspecto físico hay una inserción activa en el mundo laboral o sea ya trabajan por la fuerza que imprimen en su trabajo ¿no? eh hay formación y consolidación de una relación de pareja y una familia posteriormente entonces uno puede conseguirse una pareja y y con el sueño de formar un hogar con con esta pero cuando uno entra a la universidad todavía todavía no piensa mucho mucho en eso y posterga digamos esta formación y consolidación de una relación de pareja ¿no? eh tampoco es conveniente que que uno pueda pueda contraer compromisos de formar una familia cuando está estudiando eso es bueno pero pero ya hay esa idea ese bosquejo de idea en la mente que nace en el en el joven adulto ¿no? el logro central de esta edad es la capacidad de intimidad con el otro aquí ya desempeñan ya eh los roles tanto masculinos como femeninos ¿no? las relaciones sexuales sin protección pueden generar serios problemas por embarazo no deseado por tanto eh en aquí ya esta es la edad en la que el logro central es la capacidad de identidad de intimidad con el otro ¿no? para Bucats como varón esto viene a partir de los 20 a a los 40 a partir de los 20 años ya ya tienen digamos ese tipo de comportamientos que son fisiológicos ¿no? esto es parte de la edad vamos con el otro el riesgo de esto es el aislamiento hasta a esta edad el aislamiento cuando una persona está aislada obviamente que nosotros no la vamos a considerar normal ¿no es cierto? el aislamiento es una manifestación clínica de algunos tipos de algunos tipos de trastornos mentales ¿no? entonces pero el riesgo cuando veamos a un adulto joven un adolescente con esta característica de aislamiento pues nosotros no debemos considerarlo normal ¿no? ¿por qué? porque por naturaleza el ser humano a esta edad es sociable es decir busca la compañía busca la forma de interactuar con unos y con otros ¿no? además la vida sexual activa de la pareja y de la reproducción a través de los hijos en aquí es importante esta edad porque si uno no toma las previsiones los recaudos a esta edad en su relación de pareja entonces puede ocasionarse serias dificultades debido a los embarazos no deseados ¿no? tanto para mujeres como para varones los que llevan los mayores problemas o las que llevan son obviamente las mujeres pero el sentido de responsabilidad también afecta a los varones porque implica que para tener hijos uno tiene que asumir responsabilidades y si bien la mujer es la que va a llevar los nueve meses del embarazo pues el balón se constituye en el responsable para el aporte económico ¿no? entonces esto es muy importante y es a esta edad en la que en la que ocurren los nacimientos y siempre y cuando no los adultos jóvenes no han tomado las precauciones que normalmente que eran recomendables digamos haberlas obtenido ahora en los centros de atención primaria uno puede recibir la información para evitar cualquier tipo de riesgos ¿no? de embarazo de charla la tarea es la es la estabilidad laboral y económica ¿no? muchos de los de los jóvenes adultos que buscan un trabajo y tratan de aferrarse al trabajo para 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 tener los recursos económicos necesarios y sostener digamos a una familia en cambio ustedes están preparando están estudiando pero todo ese esfuerzo obviamente que de aquí a un tiempo se va va a tener su premio en la actividad laboral como médicos y además el ingreso seguramente va a ser el adecuado para como para un profesional ¿no? Freud dice capacidad hay una capacidad de amar y de trabajar en esta edad ¿no? Freud es el padre del psicoanálisis ¿no? él era médico psiquiatra austríaco que que ya hizo una descripción de la forma como piensa el sujeto ¿no? y él decía ya que en esta edad hay una capacidad de amar y una capacidad de trabajar vamos a la próxima la crisis de la edad media aquí se revisan las elecciones previas tanto laborales de pareja y estilos de vida familiar el desenlace positivo es una reafirmación de elecciones previas y los desenlaces negativos es la búsqueda de nuevas opciones vocacionales interpersonales etc ¿no? entonces estas crisis de la edad media no son digamos no son digamos malas sino no son extraordinarias sino que estas crisis vienen y todos hemos atravesado por estas por estas crisis de la edad media ¿no? cuando estas crisis han sido superadas es decir se ha se ha desarrollado y ha tenido un desenlace positivo va a haber una reafirmación ¿no? de elecciones previas o sea se ha elegido una carrera ¿no? va a haber una reafirmación de esta elección o sea tiene que explotar su profesión ¿no? en cambio cuando ha tenido esta crisis un desenlace negativo va a haber una búsqueda de nuevas opciones vocacionales interpersonales o sea no nos va a sentir a gusto con lo que ha elegido laboralmente va a buscar humo y así como como pulgas van saltando de trabajo en trabajo porque no no encuentran digamos algo agradable para desarrollar para desarrollarse a esta edad vamos la edad madura o adultez media la edad madura o adultez media va de los 40 hasta los 65 años de edad esta ya es una edad en la que las personas ya han tenido ya han consolidado una profesión muchos de ellos ya han formado un hogar ya tienen hijos ya tienen esposa vamos a la próxima aquí a desarrolla hay un desarrollo de la capacidad de generatividad hay que cuidar del desarrollo de los demás sean los hijos o generaciones más jóvenes en un sentido amplio la gran mayoría de las personas a esta edad ya han tenido o ya tienen hijos o se han hecho cargo digamos de algunas de algunos familiares que se quieren de ellos ¿no? hay algunos hijos que que tienen que cuidar ahora de sus padres decían ancianos ¿no? o tienen que cuidar también y velar por la esposa y por los hijos ¿no? pero en aquí en esta edad hay ya el sujeto va desarrollando esa capacidad de cuidar del desarrollo de los demás ¿no? aquí surge también lo que se llama el instinto maternal el instinto maternal aunque es propio de las de las de las niñas pero ya aquí en la en la edad adulta o sea entre los 40 y 65 años ya vienen estas estas manifestaciones que son también muy importantes ¿no? este instinto maternal puede venir de padres de profesores de mentores de guías de la juventud etcétera este instinto maternal se manifiesta en los lugares donde uno puede ejercer algún tipo de función ¿no? hay profesoras por ejemplo que tienen instintos maternales y los y los linda mucho afecto a sus a los estudiantes a los alumnos ¿no? lo mismo pasa con los profesores o los padres ¿no? vamos a la próxima también en esta edad existe un egocéntrico pero sin proyección hacia el futuro el egocéntrico quiere decir que piensa uno en sí mismo ¿no? es egocéntrico o sea no me interesa lo que piensen lo que piense el resto me interesa lo que a mí me satisface ¿no? un egocentrismo ellos creen que es el centro de atención de todo ¿no? entonces también este esta es esta es una característica que de repente puede manifestarse como un estancamiento y autoabsorción ¿no? esto está considerado dentro de los fracasos fracasos en en el en el en el ciclo vital ¿no? llegando ya a la edad adulta ¿no? entre los 40 65 años ¿no? vamos a la próxima tenemos poco tiempo vamos a la próxima también en esta edad hay la vivencia de la propia mortalidad hay aquí ya entre los 40 y los 65 años hay una vivencia de la propia mortalidad envejecimiento enfermedades crónicas ¿no? hay desafíos no enfrentados exitosamente hay riesgo de conflictos conyugales o familiares exceso de alcohol o sustancias químicas hay cuadros ansiosos o depresivos crónicos entonces a esta edad uno ya se cuestiona ya va viendo que que el tiempo de vida ha transcurrido y que uno es mortal por tanto el cuerpo ya no es el mismo de antes sobre todo se da esto a partir de los 40 años no es tan notorio pero a partir de los 55 60 60 años o 65 uno ya siente lo que es el envejecimiento ¿no? por las enfermedades que va que va sobrecargando sobre sus espaldas a lo largo del tiempo ¿no? hay riesgos también a esta edad de conflictos conyugales ¿no? hay personas que se divorcian cuando están en esta edad entre los 40 y 65 años más digamos a aquellas personas que están entre los boldeando los 40 años hay también hay exceso de consumo de bebidas alcohólicas o sustancias químicas como el cigarrillo ¿no? se presentan aquí cuadros ansiosos y depresivos crónicos entonces es una edad en la que se pueden presentar una serie de problemas de índole o de naturaleza mental ¿no? vamos a la próxima las el desafío desafíos enfrentados exitosamente hay mayor productividad y creatividad a esta edad ¿no? entre los 40 y los 65 años hay mayor productividad y creatividad ¿no? los grandes premios Nobel de medicina siempre han estado bordeando los 60 años o sea en una por tanto la capacidad productiva intelectual es amplia en esta edad ¿no? entre los 45 y 65 años la generación dominante es el periodo en que se tienden tienden a ocupar posiciones de mayor responsabilidad y poder social a esta edad algunas personas ya ocupan cargos muy importantes dentro de la estructura social muchos trabajan como responsables de algunas fábricas responsables de algunas instituciones públicas ocupan cargos muy importantes en su vida laboral y que implica también mucha responsabilidad y esta es la generación dominante ¿no? hay muchas personas que se han capacitado a lo largo de sus estudios y ellos son de acuerdo a la formación y al esfuerzo que lo hayan puesto en sus diversas en la elección de su profesión seguramente van a ocupar cargos expectantes dentro de en el ámbito social ¿no? vamos la próxima la senescencia o adultez tardía esto va más allá de los 65 años de edad aquí uno ya se pone a pensar en la muerte ¿no? aquí uno ya ha transitado mucho tiempo a lo largo de la vida y por tanto ya se siente cansado los músculos ya no son los mismos ya sufre problemas articulares problemas cardíacos problemas digestivos y se le viene ya la la el a la mente pensamientos de que está en una edad en que todo puede suceder inclusive la muerte ¿no? vamos a la próxima el individuo ha vivido y asegurado que viva la generación siguiente o sea todo este ciclo vital sirve ¿no? para hacer un recuento digamos un recuento de todo lo que ha pasado y esto pueda servir digamos para las generaciones siguientes la crisis de identidad es la sensación de completar un ciclo que ha tenido un sentido se logra al aceptar la finitud de la vida biológica y la sucesión de las generaciones a esta edad entonces uno ya piensa ha acumulado cosas ha acumulado dinero ha acumulado bienes y se pone a pensar y dice pues y ahora esto con quien se queda cuando yo me muera ¿no? entonces va logrando aceptar la idea de que su vida tiene un límite ¿no? y aquí viene la sucesión generacional ¿quién se va a hacer cargo de todo esto cuando yo no esté? entonces van delegando a los hijos sobre todo a los hijos mayores o los hijos menores o a los hijos para que ellos puedan continuar digamos esta obra que han iniciado las personas los padres ¿no? vamos a la próxima hay desenlaces negativos en esta hay una sensación de fracaso o no completar el propio proyecto de vida esto cuando uno no ha logrado en la vida obtener lo que tanto soñaba entonces hay una sensación de frustración y esta sensación de frustración lleva a la desesperanza y a la depresión hay personas que se deprimen y aparentemente no tienen una causa o un motivo para deprimirse pero haciendo un recuento de su vida a lo largo del tiempo lo único que relatan es fracaso tras fracaso y tras fracaso en su vida entonces esto a la larga en la vejez puede generar estas sensaciones de desesperancia y depresión ¿no? vamos a la próxima bueno este es un resumen ¿no? este es un resumen de las etapas vamos a la próxima muy bien entonces yo creo que aquí concluimos y seguramente la próxima clase la van a tener con la doctora Cosío ¿ya? el examen por si acaso va a ser hasta aquí sé que el examen va a ser en mayo no tengo la fecha exacta pero eso es lo que me ha comunicado la doctora Cosío ¿está bien? sí doctor muchas gracias muy bien entonces he pasado las diapositivas y puedan y pueden revisar también de acuerdo a eso de acuerdo a la bibliografía también si tienen alguna duda a la orden ¿ya? muy bien entonces nos veríamos en la próxima clase cuando me toque ya que les vaya bien gracias doctor bueno que les vaya bien chicos nos vemos la próxima hasta luego doctor hasta luego chau 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 Gracias.